Al tener en mente un ritmo de vida digital actual, Honor lanzó el Honor Magic 5 Live, un smartphone que no solo cuenta con una pantalla OLED de 6.67 pulgadas, ultra resistente, gracias al Honor Shell Glass, sino también con una poderosa batería de 5100 mAh, lo cual proporciona hasta 3 días de duración con una sola carga. Esta última característica hace que sea más fácil llevar el smartphone durante todo el día, sin tener que preocuparte por quedarte sin energía. En la actualidad, un smartphone es el asistente y centro de entretenimiento de la mayoría de usuarios, ya que lo utiliza para crear contenido, trabajar, estudiar, leer, observar videos y series, escuchar música, así como un entrenador personal y hasta un centro de meditación, todo esto en uno. Para estar a la altura de los usuarios, se espera que un smartphone puede estar encendido y conectado 24-7. En este sentido, el Magic 5 Live es el compañero perfecto para quienes tienen una alta demanda de actividad digital, ya que cuenta con una batería de larga duración certificada por Gold Battery de Diexomar en 2023, asegurando energía para hasta 3 días de uso ininterrumpido. La batería del smartphone también cuenta con una tecnología de gestión inteligente de energía, que optimiza la vida útil de la batería y reduce el desgaste. A ello se agrega que cuenta con la tecnología de carga rápida Honor Supercharge de 22.5W, que hace posible cargar el smartphone en poco tiempo. Además, gracias a su diseño compacto y liviano, este smartphone de Honor se adapta a cualquier situación. Pesa únicamente 175 gramos y tiene un grosor de 7.9 milímetros. Cuenta con bordes curvos en ambos lados, con lo cual el Magic 5 Lite ofrece un agarre cómodo cuando se sujeta. Comparado con otros smartphones del mismo rango de precios, este smartphone es más delgado y ligero, a la vez que cuenta con una batería más grande, llevando el diseño de los smartphones compactos a un nivel completamente distinto. Y para llevar la experiencia de usuario más allá de lo que conocen, el Magic 5 Lite permite disfrutar de una pantalla OLED curva de 6.67 pulgadas, con una resolución de 2400 x 1080 píxeles, con lo que ofrece imágenes de gran nitidez y colores vívidos, así como una experiencia de visualización inmersiva al observar fotos, videos, películas y mucho más. Así también integra la tecnología Honor Shield Glass, lo cual hace que el display sea tan resistente que tolera caídas de un metro de distancia sobre mármol sin que le pase nada, incluso es capaz de romper una nuez sin siquiera tener ningún rasguño. Vive la gran experiencia inteligente que te brinda el Magic 5 Lite. Además, si eres uno de los 150 en adquirir este smartphone entre el 1 y 8 de mayo, puedes participar por un pase doble para ir a Cinépolis de lunes a domingo. Para esto, solo deberás registrar al newsletter del sitio web de Honor que te dejo en la descripción de este video. Muchas gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. ¡Hasta pronto!